¡Suscríbete al canal! Ahora voy a comenzar comentándote aquellos puntos que van a ser de forma gratuita y al ser gratuitos son muy buenos para ti porque básicamente van a ser un gran apoyo para ti como postulante. Vamos a comenzar con el primer punto que es el punto de bancos de preguntas para todos. El punto número 4 es un punto que ya hemos estado viendo. Le vamos a colocar que te parece un paréntesis y le vamos a colocar un listo. Ahí está porque es por el cual estamos empezando. A lo largo del video vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir de abajo para arriba. ¿Vale? Quédate si te interesa. Muy bien. Entonces el primero son bancos de preguntas, el cual ya están aquí en el canal, en las playlists. Claramente pues no están todos los temas. La verdad es que hay algunos de los temas y no están tampoco todos los cursos. Aquí me falta subir algo de biología y algo de razonamiento verbal. Algo, lo mínimo, ¿no? Y pues no todos están completos, ¿no? Sería bonito si todos estuvieran completos como el de teoría de exponentes, que si hay 60 problemas resueltos. Y bueno, aquí ya se adelantó algo, pero dale. Pero pues a lo largo del canal se van a seguir subiendo más preguntas tipo bancos que te van a servir muchísimo. Y con bancos ya sabes a qué me refiero y a qué universidad postulas. Muy bien. El segundo punto es el punto de preguntas de admisión. También, por supuesto, es gratuito. Ahí está, le hemos añadido un listo. Perfecto. Y es este. Es una nueva lista de reproducción que voy a empezar a resolver preguntas de exámenes de admisión. Como es el caso del segundo examen de agosto de 2019. Pregunta resuelta, explicada. Y así, así, así voy a resolver más y más exámenes de admisión en el canal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ese punto ya está listo. Ahora vamos con el punto el cual sí se ofreció el anterior ciclo. Es un punto en el cual es el punto más famosillo del canal, por así decirlo. En el anterior IDPUM, me refiero al IDPUM de mayo-agosto, hubo un apoyo en el ámbito del claveteo, que es el de este video publicitario. Entonces, también va a haber apoyo al claveteo de este ciclo. Como fue, por ejemplo, álgebra, luego bajas por aquí, tenías aritmética, luego tenías razonamiento lógico, tal y tal. Las miniaturas estaban un poquito pobrecitas, pero se intentó, se intentó. Entonces, hubieron 100 videos claveteando. Claro, esto solo fue para ciencias. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que esta vez va a haber claveteo para ciencias y letras. Y si es que veo que el apoyo es bellísimo, como fue el caso de este, que 1500 vistas, la verdad, es muy bueno. Me gusta, me gusta. Si es que se puede, también habrá para Hades, ¿vale? Para Hades. No prometo nada porque todavía no sé cómo va a ser el apoyo de ustedes hacia estos videos. Pero definitivamente va a haber claveteo para ciencias y para letras. Así va, así ya. Las miniaturas ya están en su puntito. Mira, por acá, las miniaturas, desarrollo del claveteo, ¿no? Es este de por acá. Ahí está. Las miniaturas están ahí fresquísimas. Mira, fresquísimas. Está para álgebra, está para todos los cursos, básicamente. Acá están todos los cursitos. Que, por cierto, son 14 porque es la mezcla de ciencias y letras. Así que va a haber claveteo definitivamente. Y este último punto, que todavía no lo empiezo, pero déjame comentarte que también va a haber solucionarios. Así es. Por ejemplo, aquí yo en el anterior ciclo solo subí videos de cómo clavetear dicho curso. Por ejemplo, álgebra de semana 1. Vale, te hice un video de 15 minutos explicándome qué trucos tú podías aplicar para clavetearlo. Pero esta vez, este ciclo también va a haber solucionarios. Tanto para ciencias como para letras. Por ejemplo, comienza la semana 1 y es lunes. Vale, es lunes. Entonces el lunes yo voy a tratar. No prometo nada. De repente el martes, de repente el miércoles. Ya habrá un video súper largo. Asumo que de unas 5, 4 horas, 3 horas, si es que se puede. En el cual he solucionado todos los 14 cursos. Ahí está. Muy bien. Obviamente no estoy haciendo esto solo. Tengo un equipo de trabajo que me va a echar una mano. Muchísimo. Vale. Y esos son todos los 4 puntos que van a ver en el canal de Mina Minera de forma gratis. De forma gratuita. Y estos 3 puntitos de arriba son 3 complementos que sí tienen costo. Vale. Entonces dejando lo gratuito de lado. Que va todo eso va a estar subido en el canal de Mina Minera. Ahí está. Perfecto. Dejando lo gratuito. Ya hace unos 10 minutitos subí ese del examen de admisión. Ojalá te guste. Dejando lo gratuito. Nos vamos ahora sí a lo que tiene costo. Comenzando con el material educativo. El material educativo es bastante flexible. Bastante versátil. ¿A qué me refiero con versátil? Por ejemplo. Supongamos que tú eres una persona que necesita aprender el tema de trigonometría. El típico tema de identidades trigonométricas. El típico tema. Ese típico tema es muy visto. Entonces. Tú puedes dirigirte a mí y decir. Oye Mina. Quiero aprender ese tema. Ayúdame con tu material educativo. Perfecto. Vas. Me comentas. Me dices. Quiero muchísimos problemas solucionarios de ese tema. Solo de ese tema. O de repente de todo un curso de trigonometría. Vas. Me lo pides. Yo te lo consigo. Porque puedo conseguirlo. Porque tengo un material inmenso aquí en este. En todo este archivo. Y. Te lo vendo. A cierto precio. Y por qué a cierto precio. Porque no te digo el precio directamente. Porque pues. De repente quieres trigo. De repente quieres química. De repente quieres geometría. De repente quieres bancos enteritos. De repente quieres libros que se venden. Y que los tengo. Escaneados. Etcétera. 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 O de repente. De repente quieres una mezcla de todo. Y te hago una oferta por todo eso. Entonces material educativo que tú requieras. Yo te lo voy a vender. Sin ningún problema. Y a precios. Muy muy bajos. Y por qué muy muy bajos. Porque es material virtual. Y lo virtual. Claramente no es tan bueno como tenerlo de manera presencial. Así que el punto 3. Va a estar vendido muy barato. Yo diría precios menores a 10 soles. Y por cantidades gigantescas de material. Así que. Tranquilo. Que va a estar bien económico. Muy bien. El punto número 2. Se refiere a un ciclo resistencia. Pero este ciclo solo va a ser para los chicos de ciencias. Todo el mundo ya conoce el punto número 1. Los formularios. Pero hay unas cuantas actualizaciones que tengo que decirles sobre los formularios. Muy bien. Pero el ciclo resistencia. Me refiero a esto que te voy a mostrar aquí en Drive. Por ejemplo. Aquí en el ciclo resistencia. He metido gran parte de mi material educativo que tengo. Varios ciclos de I.D.PUN. Varios materiales de 3 academias muy conocidos. Ok. Y muchísimos bancos. UNP. Material extra. Por si quieres aprender más de lo que debes aprender. Y módulos de teoría. Porque siempre, siempre, siempre tienes que repasar teoría antes de un tema. Y el ciclo resistencia. Tiene esta imagen. Ahí al final aparece mi número de WhatsApp. En este video. De hecho mismo está apareciendo mi número de WhatsApp. De repente en alguna esquina de la pantallita. Posiblemente esta esquina de la pantallita va a aparecer mi número de WhatsApp. Simplemente me hablas. Y aquí tienes la información sobre el ciclo resistencia. Es un ciclo que solo quiero que se metan aquellos que van a someterse a un entrenamiento infernal de lunes a domingo. Si quieres ingresar tienes que entrenar de lunes a domingo. Todos los días. Todos los días. No dejar de practicar. El costo es de 50 soles. Van a ser 100 horas de clases. Por 50 soles básicamente te está saliendo a 50 céntimos la hora de clase. La hora de clase 50 céntimos. Una locura. Muy bien. Entonces el ciclo de resistencia va a ser abierto solo para aquellos que postulan a ciencias o ciencias de la salud. Y de manera regular obviamente. Ahí está. Muy bien. Entonces le añadimos el listo por acá. Y el listo por acá. Perfecto. Y perfecto. Y nos vamos con el último punto. El punto de los formularios. Que todo el mundo conoce los formularios. Ya le va a poner de una vez su listo. Ahí está. El detalle está en que este ciclo ha cambiado. Hay un pequeño y un ligero cambio. En los formularios. Como ustedes sabrán. Yo el ciclo anterior. Cada semana se las vendía a 5 soles. Por ejemplo. Todo esto. 5 soles. Y vamos acá abajo. Todo esto. 5 soles. Todo esto. 5 soles. Haciendo que el costo total. Desde la semana 1. Hasta la semana número 10. Sea un costo total de 50 soles. Lamentándolo mucho. Este ciclo es diferente. Cada vez va a ser más difícil. Para los postulantes clavetear. Y obtener material. Entonces. Este ciclo. Cada semana. Tiene un costo de 10 soles. Pero no se preocupen. No se preocupen. Porque. También van a haber descuentos. También van a haber ofertas. En otras palabras. Comprar al por mayor. Por ejemplo. Si tú compras desde la semana 1. Hasta la semana 0.10. De un solo tirón. De un solo golpe. Claramente no te lo voy a vender a 100 soles. Porque. Va a afectar tu economía. Y la intención es el apoyo. Más no. Dejarte con el monedero vacío. ¿Verdad? Se van a hacer ofertas. Ahí entre mi equipo de trabajo. Lo estamos pensando. Entre 70 y 80 soles. Todo va a depender del apoyo de ustedes. Nada más. Muy bien. Entonces. Los formularios. 10 soles. Sería cada semana total. Obviamente contiene 10 cursos. Y. Lo interesante. Es que también va a haber para letras. También va a haber para Hades. También van a tener su apoyo. Ellos van a tener su apoyo. Por ejemplo. Aquí tenemos física. Pero. Curiosamente. También está geografía. Un cursito. Que no tuvo sus videos. Pero esta vez. En Minamindera. Va a tener sus videos. Y va a tener su apoyo. Su total apoyo. Muy bien. No sin antes olvidar. También las bellísimas miniaturas. Que le he hecho. A las miniaturas del desarrollo. Mira. Gastan las miniaturas. Para desarrollar. Entonces. Ya todo está planeado. Ya todos estos servicios. Que te he comentado. Ya están. Prácticamente. A dos días. Que comenzamos. El ciclo. Así que. Ahí lo tienes. Ahí tienes toda la información. Eso es todo lo que te quería decir. De verdad. Esto gratuito. Es una forma. De devolverles. Todo lo que ustedes. Nos pagan en esto. Espero que todo esto gratuito. Lo disfruten. Lo apoyen. Porque si lo apoyan. Yo voy a seguir trayéndolo. Si no lo apoyan. Simplemente dejo de subirlo. ¿Por qué? Porque tampoco voy a ser un suicida. Que les da cosas sin apoyo. O sea. WTF. Pero esto de aquí. Esto de aquí. Definitivamente. Lo van a apoyar. Porque lo van a necesitar. Y estos tres complementos. Déjame decirte. Maximizan. Definitivamente. Tus posibilidades de ingresar. Definitivamente. Lo hacen. Así que. Espero. Te aproveches mucho. De estos complementos. Mira miniatura. Que voy a ofrecer. Y también aproveches mucho. De estos complementos gratuitos. Y eso era todo de mi parte. Espero les vaya muy bien. En este ciclo. Espero ingresen. El anterior ciclo. Con lo poco que se hizo. Porque todo esto. Ha sido prácticamente duplicado. Con lo poco que se hizo. Muchísimos lograron ingresar. Gracias a todo ese apoyo. Y ahora. Que va a haber. Aún más apoyo. No tienes excusas. Destroza tu competencia. Ocupe el primer puesto. Y muchísimos éxitos. Chao. Chao. Saludos. Mino y Mina. El video ya acabó. Pero tengo unos 27 segundos. Para pedirte. Que compartas mi material. Con tus compañeros y compañeras. Honestamente. Es la única forma. En la que me podrías apoyar. Y bueno. Quiero pedírtelo. Además. Estás viendo en pantalla. Una lista de reproducción. Contiene un montón de ejercicios. Igualitos a este que has visto. O más difíciles incluso. Y también su video y todo de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp. Porque en WhatsApp. Tengo muchos regalitos para ti. Aplica Yin y Yang a tu vida. Cuídate. Y chao. Chao. Eso era todo.